A finales de 2018, se confirmó que Steel Wool Studios empezaría a trabajar en juegos de FNAF. Esta empresa se especializaba sobre todo en crear juegos de realidad virtual. De hecho, su juego más reciente, Heroin Wars 3rd and Rescue, es de realidad virtual. Sin embargo, desde que Steel Wool empezó a desarrollar FNAF, mucha gente se ha quejado de que FNAF lo superó, hasta el punto de decir que Steel Wool destrozó FNAF. Pero empecemos por el principio. Me presento, soy Manitos, y hago vídeos de cualquier cosa, especialmente FNAF y Undertale. En este vídeo recapitularemos todos los juegos de FNAF desarrollados por Steel Wool, y veremos si realmente acabó con FNAF o no. Así que, vamos al lío. FNAF Hell Wanted salió en 2019, y en resumen, era un mix de muchos juegos anteriormente listos de FNAF, solo que en Unreal Engine y en realidad virtual. El juego era un entretenido, y además contaba con remakes de FNAF 1, 2, 3, 4, y minijuegos sueltos, que sin duda dejaron en este FNAF como uno de los mejores, en mi opinión. Sin embargo, Steel Wool cometió uno de los mayores errores que desde mi punto de vista ha cometido, y es que básicamente continuó el canon exigente de FNAF. En sí, no sé si esto fue una idea de Scott o de Steel Wool, pero lo que sí está claro es que continuaron un canon que teóricamente ya estaba concluso. Añadiendo a Glitchtrap, que posteriormente descubriríamos que se trataba de Mimic. Este juego de FNAF podía haber sido igual de bueno sin ser canon, y es que, porque una recuperación de juegos en realidad virtual tendría que ser canon, y desde mi punto de vista forzaron la canonicidad de este juego de manera exagerada cuando pudieron haber empezado otro canon distinto o simplemente que no fuese canon. Las cosas continuaron en el DLC de Hellwonted, el Curse of Deathbird. Básicamente el DLC se basaba en lo mismo que el juego Dinar, una recopilación de minijuegos, solo que ambientados en Halloween. Una vez más, recalco que esto no debió de ser canon, al menos desde mi opinión, pero lo volvieron a hacer. En el final del juego apareció una máscara de conejo, que posteriormente sería muy importante. Vuelvo a recalcar que esto es mi opinión, si a ti te parecería que FNAF sea canon, pues me parece correcto, y si no, pues también, cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. En 2021 salió Security Breach, también desarrollado por Steel Bull, el primer juego free-run de la saga de FNAF. En este se contaba la historia de Gregory, un chaval que se colaba a la pizzería y se metía en Freddy, y tenía que salir del local. El siguiente juego era bastante divertido y está muy bien hecho, excepto las primeras semanas que lo sacaron con muchísimos bugs, pero esto fue arreglado muy pronto. Además, todo lo que se hizo canon en Hellwonted empezaba a cobrar sentido en Security Breach. Es por esto que el problema de este juego no es la canonicidad. A diferencia de Hellwonted, el problema de este juego es el terror. Como muchos ya sabemos, Security Breach ni siquiera da miedo, es más, todo lo contrario. Es un buen juego, pero es un mal FNAF. Esto es algo que decepciona a una gran parte de la comunidad de FNAF, debido a que la única parte que se podía considerar algo terrorífica era la zona de los endoesqueletos, al menos desde mi punto de vista y de la gran mayoría de los fans de FNAF. Incluso, la gente empezó a decir que si te gustaba FNAF y Security Breach, eras fan por moda de FNAF, lo cual tampoco tiene nada que ver, porque cada uno tiene sus gustos y hay que respetarlo. Pero, por desgracia, tacharon a Steel Wool de cargarse FNAF, y esto parecía que sería irreparable. Sin embargo, no todo estaba acabado. Por cierto, me gustaría que si os está gustando el vídeo, le deis like y suscribáis, puesto que subo bastante contenido de este estilo. También tengo un servidor de Discord donde hablamos mucho, y normalmente la mayoría de ideas de vídeo las saco de la gente que me las escribe por allí. Hace unos meses salió FNAF Ruin, el DLC de Security Breach, y esta vez parece que Steel Wool escuchó las plegarias de los fans, y finalmente nos dieron un producto que comparado con Security Breach era increíble, al menos desde mi punto de vista. Este DLC sí daba algo de terror en ciertas partes, aunque sea, la atmósfera era mucho más tética y oscura. Eso sí, por suelto o por desgracia, al final del juego apareció Dominic, un personaje que pese a que la comunidad de FNAF ya lo conocía debido a que aparecían los libros, la gente que no consumía esta parte del contenido de FNAF no tenía ni idea de quién era. El gran problema de esto es que la mayoría de personas critican que los libros sean canon, cuando realmente es algo que ya hemos visto, un ejemplo es el remanente, un elemento que se mencionó por primera vez en la trilogía original de FNAF y que luego implementaron en los juegos. Pero bueno, cada uno tiene su opinión sobre si los libros son canon o no, eso me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Así que en conclusión, ¿Steelwood destrozó FNAF? Desde mi punto de vista, no, claro que no, al igual que cualquier empresa ha tenido sus fallos, como Security Breach, pero sin embargo han demostrado que pueden traernos buenos productos de FNAF, como Ring o Heart Wanted, así que seguramente Steelwood en el futuro nos sorprenda, y es que muy pronto sale Heart Wanted 2, un juego que tengo muchísimo hype porque tengo las esperanzas de que sea tan bueno como Heart Wanted 1. Bueno, pero bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, recordad dadle like y suscribiros si os ha gustado, soy Manitos y nos vemos.